Oh purísimo Esposo de María, glorioso San José, mucho sufriste con motivo de la divina maternidad de tu esposa, pero también gozaste inmensamente cuando el ángel te reveló que era voluntad divina que te quedarás con ella y fueras el Padre de Jesús. Por este gozo y este dolor, consuélanos con la gracia de una vida santa y una muerte dichosa como la tuya entre Jesús y María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solícito custodio de la Sagrada Familia, protege a la Iglesia y aparta de nosotros los errores y vicios que nos contaminan. Protector nuestro, asístenos propicio desde el cielo en nuestra lucha diaria. Y así como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro, defiéndenos así ahora de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Amén.